Yo ando en malos pasos, con los tenis amarrados y a veces descalzo Voy de arriba a abajo, fumando de un blón bien largo, buscando contacto Pues desde que me acuerdo tuve esta idea de convertirme en lo que soy ahora Lo poco que he llegado a ser siempre lo he tenido en mente De hecho no me acuerdo que era de mí antes de ser que era Desde los 11 años ya estaba trabajando en esto Haciendo música en baterías de freestyle y todo eso Y pues es lo que soy De artista, pues una gente que se entrega a lo que le gusta hacer A lo que le hace que se mueva Eso para mí es un artista La persona que no le importan los prejuicios ni lo que la gente diga Porque para un artista a veces es muy difícil mostrar los logros O que la gente vea evidenciarlo A veces tarda el proceso Y pues eso es lo que es un artista Quien se entrega a lo que quiera hacer A pesar de que no pinte bien el cuadro Y pues hay muchos, ¿no? Hay muchos aquí en México en la actualidad artistas No tanto nada más de en la música Sino artistas en pintura, grab, pues diseñadores, artistas también No sé, la gente que hace videos también están dentro del arte Y pues lo engloba, ¿no? Eso lo engloba mucho Sí, claro, ¿no? Lo más importante Bueno, lo más importante soy yo La verdad, o sea, yo Yo primero lo hago por mí Como terapia para mí Y pues para subsistir también Pero sí es muy importante La gente, ¿no? La gente es la que te dice Te das cuenta si está funcionando o no tu trabajo Por medio de lo que te dice la gente Y pues es muy importante Para los seguidores Pues en sí Hay varios trabajos que tengo O que hice Con anterioridad Pero la verdad No marcaron mucho mi trabajo, ¿no? Yo parto del 2012 para acá 2012 o 2013 A la actualidad Que es cuando ya Como que se hizo más sólido el pedo de Geass Anteriormente solamente fue como que Pues entrenamiento, ¿no? Como que practicar más Buscar mi estilo Pulirlo Y saber cuál es mi estilo Para poder mostrarlo Así a la gente Que es lo que están viendo ahorita de mí, ¿no? Sí, de hecho ahí fue parte de Aguas de Geass, ¿no? Fue donde Pues encontré mi lado Como Como MC, ¿no? Lo que yo quería hacer Lo que yo quería mostrar Con ese pelo Fue con el que lo descubrí, ¿no? Dije yo Esto es lo que quiero hacer Y pues Sí marcó Sí marcó Como que mi Mi carrera, ¿no? Ese EP Pues muy chido El proceso de creativo Eso fue lo que Lo distingue, creo yo En anterioridad No había trabajado nada Así como trabajé este EP Lo presenté con el productor Un saludo para él también Pues a ver detalles, ¿no? De producción O sea que Pues antes no había hecho No me había involucrado mucho Era más como Ten estos beats Graba Y ya no Nada más Pero en este Si nos sentamos a A ver todos los detalles Pues a regrabar canciones Que no nos gustaban De hecho lo grabamos Como cuatro veces Cinco Porque no nos gustaba El trabajo final, ¿no? Ya estaba La mezcla y el máster Y al final de cuentas Escuchábamos algo Que no nos gustaba Y por ser un detalle mínimo Lo regrabamos todo, ¿no? Y pues es eso, ¿no? El proceso creativo Fuimos más detallistas en eso Y creo que es Lo mejor que he hecho hasta ahorita Pues hacerlo más grande, ¿no? Llevarlo Llevarlo más arriba A todo esto Pues en compañía De las personas Que me están apoyando También ahorita Como lo es Nilo Como lo es Nago Y un sinfiel de personas Que están ahorita Ahí involucradas conmigo Pues llevarlo En otro nivel Es eso Hacer cosas de más calidad Y pues seguir Seguir haciéndolo También por mí Y pues entregando Un trabajo muy chido Para la gente Que le gusta Dejarle de quedas Pues falta unificarlo, ¿no? Yo creo Volteo a ver Hacia otros lados Otros estados Donde pues está más choncho El pedo, ¿no? Está más unido Está más sólido Regreso aquí Me ha tocado ir a otros estados Regresar aquí Y ver que Hay mucha gente con talento Haciendo cosas bien chidas Pero aún falta Como que Unificarlo, ¿no? Porque si no se Unifica todo No se puede crear Un público A grande escala ¿No? Masivo Si aquel tiene sus seguidores Y aquel también Y aquel también Pero si todos Los seguidores O sea Si todos No se unen Para crear una sola cosa Nunca va a pasar de ahí Y ya lo hemos visto Pero anterioridad Pues yo creo Que eso Es lo que Representa, ¿no? ¿Cómo podría Cómo se podría llegar a esto? Trabajando con otras personas Trabajando con otras personas Viendo cómo trabajan No sé Digo Hay muchas maneras de hacerlo Claro ¿Y de la escena nacional? Muy chido, ¿no? El crecimiento Y todo para bien Ahorita hay gente Que está bien pegada Que pues está viviendo Prácticamente de la música Del hip hop Y pues en años anteriores No lo veías esto, ¿no? De hecho Pues si no fuera así No estuviéramos haciendo Esta entrevista ahorita, ¿no? Está muy chido Está creciendo todo el pedo En mi mayor dificultad Pues No hay límites Como quiera para eso Digo Los límites se los ponemos solo Pero una de las dificultades Siempre ha sido Pues el dinero, ¿no? Muchas veces No tenemos dinero Para hacer las cosas Más profesionales Como se Se pudiera hacer Si contáramos Con más presupuesto Pero de todas maneras A la gente le gusta, ¿no? Le gusta El pedo que Que hacemos así Con nuestros recursos Entonces Si lo hiciéramos Con recursos más grandes Pues estaría más chido, ¿no? Claro Muy bien De hecho Yo creo que es el año Donde he estado más activo Con ganas De hacer mucho más cosas Y pues todo chido Viajé varias veces Tuve la oportunidad De viajar a otros estados A presentar sacrificio Fui a Torreón Fui a Durango Fui a San Luis Ahorita Estamos planeando algo Para diciembre Allá en Veracruz Y pues a principios de año Estuve grabando Estuve metido en el estudio Creando Haciendo Haciendo mis ideas De la estructura De sacrificio Pues todo chido Planeando Y planeando Y planeando Y haciendo planes Tienen futuros planes Para el 2018 Sí, no No vamos a parar No vamos a descansar No vamos a seguir Haciendo música Vamos a seguir Haciendo videos Vamos a seguir Haciendo eventos También Visitando otras ciudades Pues sí Hay muchos planes La verdad ¿Qué es así? Pues es Parte importante De mi vida De hecho Pues no es todo No es mi carrera Es mi vida Ahorita estoy en un punto Donde no puedo dar Para atrás Tengo que Seguir haciéndolo Tengo que seguir Mejorando Entregando cosas De calidad Para la gente Pues es todo No es mi vida ¿Qué es así? Gustavo Está en su casa Con su familia Casasín está aquí Al frente de la cámara Haciendo esto Para ustedes Pero pues no dejo De ser yo Como quieran En un momento Pues nada más Que sigan Apoyando la comida Tanto local Aquí O sea En Monterrey Novo León Como en México No vamos a hacerlo Más grande Hacerlo más sólido Como ustedes Para que esto Llegue a otros países Exportar material Para otras partes Y poder ver A todos los artistas Viajando Haciendo giras Por Sudamérica En Facebook Pero en otro Porque no también Compartirnos tus redes ¿Dónde te pueden encontrar? Facebook es Geassassin Con doble S Las dos Geassassin Doble S YouTube también Así lo encuentran Instagram es lo mismo Geassassin Dos S Dobles Los dos Y pues Quien quiera Contacto directo Para eventos Y todo eso Un mensaje Al Facebook Ahí Nail es el encargado De administrar Todo ese cable Y de responderles Y negociarlo también Bueno Sería todo Muchas gracias Que ya es Una mojita chida Ya